¿Qué hábitos económicos familiares tuviste que modificar en estos últimos tiempos en el contexto económico actual? Me tengo que sacar. Compro menos, no compro manteca, no compro cosas para la comida nomás. Y bueno, no tengo cable, cosas que voy cortando a poco. ¿Te fue modificando en cuanto a las actividades que solías hacer antes, de ocio? Y sí, las vacaciones por ahí pueden peligrar, supongo. Y no hago tantas actividades que me saquen mucho dinero, digamos. En cuestión de buscar precios, ¿está más complicado buscar ahora? ¿Buscabas más antes, buscabas más ahora? Busco más ahora, sí. Me voy a la feria, no compro más en el Cali. Y no sé, sí, siempre. Igual siempre busco precios. Lo que buscan.